Santiago, gracias y una feliz tarde. En Noticias Telemedellín, revisamos precisamente cómo quedarían entonces las medidas restrictivas para la próxima semana en el departamento de Antioquia. Y comenzamos con el toque de queda nocturno que se aplicará lunes, martes y miércoles en el Valle de Aburrá y en el oriente del departamento. Este regirá desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana de cada uno de esos días. En el resto del departamento, también lunes, martes y miércoles, ese toque de queda nocturno en las subregiones del suroeste, occidente, Urabá, norte, nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Este regirá desde las 5 de la tarde y hasta las 5 de la mañana de cada uno de los días. Revisamos el pico y cédula, cómo regirá para la próxima semana. La rotación comenzará el lunes de 26. Las personas que sus cédulas terminan en 0 y 1 podrán salir a hacer las respectivas compras. El martes 27, las cédulas que terminan en 2, 3 y 4. El miércoles 28, las cédulas que terminan en 5, 6 y 7. Y el jueves 29 de abril, las cédulas que terminan en 8 y 9. Recordemos que el gobierno departamental indicó que hace un llamado al gobierno nacional para que el próximo viernes, o sea, el 30 de abril, el próximo sábado 1 de mayo y el domingo 2 de mayo, no rija el pico y cédula, es decir, que las personas no tendrían permiso de salir de sus casas. Revisamos ahora entonces cómo queda el toque de queda continuo. En el Valle de Aburrá y en el Oriente, regirá desde el jueves 29 de abril a las 8 de la noche e irá hasta el lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana. Esta entonces será la rotación y en el resto del departamento también, desde el jueves hasta el lunes 3 de mayo, pero desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Susana, usted tiene más. Laura, el gobernador encargado de Antioquia indicó que no descarta tomar medidas más estrictas ante la escasez de oxígeno medicinal, elemento esencial en la atención de las UCI. Inclusive algunos sectores piden confinamientos más prolongados. Con la escasez de oxígeno, Antioquia se enfrenta a una nueva problemática en medio de la crisis sanitaria. Mientras, la gobernación analiza esta situación con el Ministerio de Salud y realiza estudios para contemplar la posibilidad de implementar equipos técnicos que generen este insumo vital en clínicas y hospitales, también piensan en medidas más restrictivas. De acuerdo con el gobernador de Antioquia encargado, Luis Fernando Suárez, si antes del miércoles no mejora el escenario de desabastecimiento de oxígeno, la región entraría en un toque de queda de 7 días continuos, a partir del primer lunes de mayo. Si el desabastecimiento de oxígeno el lunes o martes se identifica que es real, el otro fin de semana muy seguramente cerraríamos durante 7 días la primera semana de mayo. Por ahora, las autoridades aseguran que la medida restrictiva 4x3 ha sido efectiva en la disminución de índices de positividad. Sin embargo, el departamento se mantiene con una ocupación de unidades de cuidado intensivo del 97,53%. Además, solo en abril, Antioquia ha registrado más de 78 mil contagios y 2 mil 52 muertes asociadas al coronavirus. Expertos señalan que esta coyuntura solo mejoraría con medidas más restrictivas. Pasamos de índices de positividad del 35,36% al 23,25%. Hoy, el índice de positividad fue del 23%. La movilidad de los ciudadanos, que es el resultado de las medidas restrictivas, igualmente presenta reducción. Tenemos movilidades promedios en los últimos días del 66,67%. El fin de semana no hay restricción prácticamente total, pero los días de apertura se generan actividades de riesgo. Seguimos viendo aglomeraciones, seguimos viendo que lo que la gente hace es posponer sus actividades del fin de semana para los días de reapertura y puede que se pierda el beneficio de estos días de cierre con los días de reapertura. Ante los reiterados casos de indisciplina en las jornadas de toque de queda, la gobernación ya estudia eliminar algunas de las excepciones de los decretos. De manera adicional, envió la petición al gobierno nacional para no aplicar el pico y cédula durante el toque de queda continuo entre el jueves 29 de abril y el lunes 3 de mayo. Que podamos tener decretos un poco más restrictivos. Estamos analizando igualmente y pidiéndole al gobierno nacional que el próximo fin de semana no rija el pico y cédula. De tal manera que tengamos un fin de semana más restrictivo de los fines de semana que hemos tenido en estos fines de semana pasados durante el mes de abril. Antioquia solo cuenta con 33 camas UCI disponibles.